Buen pomerillo, un saludo cordial a Tutti Gliamici de la Asociación Italiana di Lule. Buenas tardes, un saludo para todos los amigos de la Asociación Italiana de Lules. Hoy nos encontramos aquí en la Casa de Domilla para comenzar una serie de grabaciones de familias italianas que han llegado a esta ciudad de Lule y que han hecho grande este pueblo. Bueno, muy buenas tardes, soy Miguel Ángel Milla, nieto de italiano, me dedico a la agricultura, tengo dos hijos, tengo cinco nietos, soy viudo y sigo con la agricultura como los años de antes me han hecho mis padres y han hecho mis abuelos. Mis abuelos han venido en Italia al principio de siglo, han venido como operarios, andaba trabajando en la agricultura. Poco a poco han ido alquilando tierra hasta que han comprado fracciones de tierra como todos los italianos que han llegado a Lule, porque ninguno de allá que ha venido de Italia ha venido con plata. Y así han prosperado y han criado familias. Yo tenía a mi padre, tenía un tío y seis tías más. Buenas tardes, yo soy José Antonio Luca, tengo 66 años, también me dedico a la agricultura. Mis abuelos también han venido de la misma, dicen, somos primos con Miguel Milla, de la misma región, de Siracusa. Me dedico siempre a eso, yo estoy casado, tengo dos hijas, me dedico siempre a la agricultura haciendo las mismas cosas que hace como mi primo, tomate, zapallito, frutilla, también sabemos podar hasta los naranjos, injertar los naranjos, limones, así han venido también mis abuelos de allá. Bueno, mi abuelo se llamaba Giuseppe Milla, tenía un hermano que se llamaba Carlos Milla. Han venido a principios del siglo, pasé más exacto 1902, han venido de Calabria. Los dos eran solteros y bueno, se han casado con italianas aquí en Lule, que eran de aquí, de la zona de Lule. Ella se llamaba, niña Ángela Forenza, también italiana, se han conocido aquí. Pero ellos eran sicilianos y después han tenido ocho hijos por parte de mi familia. Y mi papá nació en 1923 y también se dedicaba a la agricultura y se casó con Concesión Luca, que el padre de ella eran de Sicilia, de Siracusa, eran de Florida y el hermano de ella era padre de mí, de mi primo. También se dedicaban a la agricultura. Todos los que venían de Italia, el 80% se dedicó a la agricultura. Mi abuelo ha venido de los 18 años de Italia. Y de ahí se ha andado trabajando en el Tullango, no sé cuánto tiempo. Y de ahí después, ya mucho tiempo trabajo y de ahí compró pedazos de tierra. Y de ahí se dedicó a la agricultura. También se dedicaba a comprar animales y vender. Por parte de mi padre, eran cinco hermanos. Y todos trabajaban también en la agricultura. Y por parte de mi padre, también éramos, ¿cuánto eran? ¿Seis hermanos? Seis hermanos. También trabajaban en la agricultura. Pero ellos más se dedicaban a la agricultura, pero al principio eran podadores e injertadores de citro. Y de ahí han empezado también a comprar tierra. Ahí es donde se casó mi madre, que se llamaba Paulina Latina, con mi padre, que se llamaba Sebastián Luca. Y yo estoy casado, yo estoy casado y tengo dos hijas. La relación con Milla, somos primos por parte de la madre de Miguel, que era hermana de mi viejo. Todo era tirado con animales. Hoy por hoy ya no se trabaja casi con animales. Toda la tecnología, todo son casi con tractores, con máquinas de muy generación avanzada. Hoy por hoy agarramos una herramienta de esto, la juventud no la conoce, esta se llama cultivadora. Cultivadora, con esto cultivábamos la tierra, medio los surcos, entre trocha y trocha, que se ponía el tomate y el pimiento. Y con aquel heladadito que se arrimaba la tierra, se aporcava para que la plantita te vea hermosa y se le echaba el abono. Por lo general se usaba mucho guano de corral. Hoy por hoy casi no se usa porque no hay. Se usa mucho producto químico, todo producto químico y abonos químicos. Todo nitrógeno, potasio, todas esas cosas se le echa para la planta para que la podamos hacer producir con lo que hace falta. Nosotros sabíamos ser una familia que se juntábamos para el mes de marzo, más de todo, toda la familia, más o menos éramos 40, 50. Todos se juntábamos y celebramos el día de San José porque el abuelo se llamaba José. Y ahí se reuníamos todos. Y hacíamos todo, era tallarines. Claro, todos éramos chicos. Los abuelos por lo general, todos entre ellos, los abuelos hablaban en italiano. Nosotros éramos chicos en medio que no le podíamos entender bien, así que se dedicábamos a jugar más. Porque no era que la conversación era grande, no se metamos. Pero como no le entendíamos, casi no participábamos. Y bueno, los hijos, por supuesto, entendían más porque se ha criado con los italianos. Y tanto mi mamá como mi papá, algunas palabras siempre hablaban en italiano y a veces algunas les hemos alcanzado a entender, no todas. Pero por lo tradicional, el día domingo siempre se hacía esos fideos rellenos con acelga, o pasta chuta, como les decían, o tallarines, los ravioles, todas esas cosas los días domingos. Y después siempre para, entre medio, cuando llegaba el invierno, siempre criábamos chanchos y se mataba el chancho para el invierno. Y comíamos, hacíamos arrollados, chorizos italianos, que por general todavía se hace con mucho hinojo. Se le pone, se comían los arrollados y hacíamos la panceta, el tocino, todo, todo era casero, todo era artesanal. Bueno, por general siempre la mujer era la que cocinaba, porque el padre trabajaba mucho en la agricultura. Pero se daba tiempo a colaborar a la mujer, porque todo se hacía a fuego, a fuego con leña. No es como hoy por hoy, que se hace con la cocina acá. Y bueno, como les he dicho, el día domingo, era la pasta, era lo tradicional de la pasta. Y un día a la semana, un día o dos días a la semana, se hacía, se amasaba. Se amasaba, se hacía el famoso pancacho, la pizza que se hacía, y se hacían las tortas o los bollos. Pero, aparte de eso, se partía un pan y se le echaba mucho ajo, ajo con aceite, y eso comíamos de entrada, pan caliente nomás lo comíamos. Bueno, una anécdota, cuando mi abuelo vino de Italia, él venía en el barco, y llegando cerca a Brasil, el barco empezó a naufragar. De ahí han venido los, no sé cómo se llaman los otros barcos chicos, y ahí lo han recaptado. Cuando estaban cruzando de un barco, hacia el otro, una señora se le cayó la criatura. Y un muchacho que venía a la par, lo recaptó, le entregó a la madre, el hijo, y cuando él la quería subir, no saben qué dicho, lo ha agarrado de los pies y ha desaparecido. Esa ha sido cosa triste. Y mi abuelo ha visto eso y no ha querido volver nunca más a Italia. Bueno, por parte de mi abuelo materno, don José Luca, en la Segunda Guerra Mundial, se fueron de vuelta a Italia, porque hacían llamar a los compatriotas que vayan a defender la nación. Y ellos se han ido para la Segunda Guerra Mundial. Y estaban en la guerra ahí, y durante la noche, estaban todos amontonados los gringos, y la causa de que uno había encendido un cigarrillo, la lucita del cigarrillo lo ha delatado, entonces han hecho una ráfaga de amertralladora, y lo ha matado casi a todos. Y quedó vivo mi abuelo, le habían pegado con una bala, le había caído en la rodilla, entonces ha caído. Y bueno, cuando han venido los otros, los contrarios que digamos, viendo si quedaban algún ser viviente, él se tapó con los muertos. Ha estado tres días ahí, tapado con los muertos. Y después vino la Cruz Roja y lo rescató. Y ha estado como dos o tres meses en el hospital militar de ahí de la zona. Y bueno, y ahí cuando ya casi terminó la guerra, en el año, debe ser 45, se volvió de nuevo a Lula. Bueno, una de las tradiciones que todavía las sigo haciendo es hacer la salsa casera. La salsa casera se hacía con el tomate bien maduro, de que se cosechaba por lo general siempre en noviembre, diciembre, que está bien maduro el tomate. Lo molíamos el tomate y llenábamos las botellas que eran de sidra y le echábamos albahaca, orégano, laurel. Y después la agarrábamos, cuando estaba llenita la botella, la poníamos aquí en esta máquina que es viejísima. Hace de tapa, se tapaba, tapaba y de aquí iba a una olla grande que más o menos me calzan 50 botellas. Y esa la hacía hervir más o menos de 40 minutos a una hora. Eso es lo que hacíamos hervir, con agüita bien limpita, todo bien higiénico, todo artesanal. Y bueno, después al día siguiente, cuando ya se enfriaba el agua, sacábamos y teníamos para todo el año la salsa. Que es esa la salsa que consumimos hoy por hoy. Sin nada de conservante, nada, todo natural. Bueno, aquí estamos en la fila de tomate cherry. Que hoy se está cultivando, se va creciendo el cultivo de tomate cherry. Porque la gente lo está pidiendo, porque año de antes casi no se conocía. El año de antes se usaba prácticamente todo el tomate platense. Todo era platense, todo era tomate variedad. Y hace como 30, 40 años empezaron a salir los híbridos. Pero era muy cara la semilla. Al ser híbrido, era muy cara la semilla. Y se hacía los almácigos. Se lo hacía los almácigos en las mismas quintas. Se usaba mucho pasto, se hacía tapadera. Y bueno, la cosa ha ido cambiando poco a poco. Hoy por hoy, se compra sobrecitos de semillas por mil semillas que son carísimas. Y antes no, antes se iba a la semillera y compraba montado de medio kilo de semillas. Y si no, sacábamos semillas de la misma fruta que estábamos en cosecha. Y bueno, y con eso producíamos. Pero hoy ya no, ya no usamos eso. La tecnología ha ido cambiando. Y bueno, y el tomate se sigue trabajando como antes. Que se lo agarra, que se lo desbrota así, ¿ves? Se va y se van sacando todos los brotes. Esto, ¿ves? Todos los brotes para que la planta siga un tutor nada más. Hacia adelante, ahí arriba, ¿ves? Y se lo ataba con la tortora. La tortora era esto, ¿ves? Lo que está atado ahí, ¿ves? Se ataba así. Se hacía ese trabajito. Y quedaba la plantita atada, ¿ves? Es el trabajo que hacíamos nosotros antes. Y hoy por hoy, se sigue haciendo de la misma forma. Únicamente que, como les digo, los costos son muy caros. Son excesivamente caros. Y bueno, pero el tomate prácticamente está produciendo. Por ejemplo, este es un cherry, ¿ves? De variedad se llama Agustina. Ese es el nombre. Y el tomate redondo que estamos trabajando. Por ejemplo, el redondo. Uno se llama Candela. El otro se llama Compa. El otro se llama Valeria. Diferentes nombres. Por lo general, más usan nombres de mujer para los tomates. Y bueno, con el caso de la frutilla es lo mismo. Pasamos de tomate a frutilla. Y la frutilla, por lo general, se está produciendo mucha frutilla en Lule. Y las variedades son nombres de mujer. Por ejemplo, hay una que se llama Sabrina. Otra se llama Camarosa. Otra se llama Camino Real. Otra se llama Sucharly. Otra se llama Monterrey. Y así todos los nombres que hay nuevos para la frutilla. Y bueno, estamos produciendo frutilla. Y bueno, los tomatitos, ¿ves? Por lo general hay que cortarlos más o menos. Ese es el color del tomate que nos pide el mercado. Con bien colorado. Tiene que ser, ¿ves? Estos prácticamente son pintos. ¿Ves? Y esos son cherry. Que hoy por hoy se está imponiendo en los mercados el cherry porque la gente lo pide. No tanto como el redondo, pero antes no se lo conocía casi. Hoy por hoy se lo está conociendo al cherry. Y bueno, se pone algo de cherry y estamos trabajando y es rentable hasta el momento. ¡Gracias!